¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Ya es martes, entonces ya están aquí los avisos parroquiales. Estos van a ser unos avisos muy muy rápidos porque de verdad que ya se me hizo tardicicérrimo. Así que, bueno, seguramente ya saben qué es lo que está por venir. Pero vamos a empezar como siempre con el mantenimiento que va a ser este miércoles 5 de febrero a las 20 horas del servidor. Que serán las 22 horas de la Ciudad de México y las 5 de la mañana hora de España. Durará aproximadamente unas 6 horas. Entonces, bueno, pues para que lo tengan al pendiente. Luego un reporte. Dice, atrevemos preparado especialmente para este mes de febrero. El contenido de febrero de paquetes diarios fue hecho disponible para el febrero el primero. Y el segundo y el 2 no fue lanzado como se había planeado. Así que el 3 de febrero, el paquete, sin embargo, sinceramente me importa un carajo sus paquetes. Por mí, que se los metan por el tercer forro del orto. Y luego, despertar de habilidades. Este, pues no, este yo creo que ya es bastante viejito. Tenemos, ah, claro, de las unidades más votadas. Me parece, bueno, supongo que... Es que está complicado, está complicado que ganara la que quisieras. Digo, si ganaron, supongo que, bueno, si ganó la que tú querías. Que en este caso es Elena. Pues felicidades, ya está ahí. Es una muy buena unidad. O sea, de hecho, hasta la fecha acabo de matar al Emperor con dos Elenas. Bueno, con la mía y con la de alguien más. Lo lamento, no lo grabé. Pero yo creo que lo voy a grabar y lo voy a volver a hacer. De hecho, fue bastante fácil. Yo no pensé que lo fuera a lograr. Entonces, en 17 turnos lo maté. Por eso ni siquiera estaba grabando. Porque pensé, era el primer intento. Pero, bueno, gana con 146.946 votos. Me parece que está perfectamente bien. Luego de ahí le seguía Esther. La verdad es que bastante, bastante cercana. Y, por supuesto, Ling. Bueno, Frevia, Chao. Lilith, etcétera, etcétera. Reverta. Mira, Reverta no quedó nada mal, ¿eh? No vieron un lugar. La verdad es que me sorprendí. Y, bueno, son buenas unidades, definitivamente. De todas maneras, tenía que ganar una. Y creo que Elena, pues, está bien. Yo me hubiera ido más por Esther. Incluso por Reverta. Luego, garantizado. Me importa un pito. Luego, tenemos en la tienda de intercambio. También me importa un pito. Porque no gasto un carajo en esto. Luego, garantizado. Ah, estos son los tickets garantizados de 5 estrellas. Recuerden que son tickets especiales. Que solamente los puedes invocar. Mientras esté el evento de manera activa. Entonces, ten cuidado con estos. Si los obtienes. En cuanto los obtengas. Invócalos. No te esperes, ¿de acuerdo? Luego, nos presentan aquí la posibilidad de obtener los tickets de selección. Claro que nos beneficia a todos. Luego, nos presentan. Aquí está. De hecho, ya he visto la noticia. Así es. IntroQuest. Paladin Cecil. La verdad es que es una unidad que me... Físicamente, o sea, el diseño me gusta muchísimo. Cecil, pues por supuesto que también. Digo, a pesar de que no he jugado a Final Fantasy... ¡Ay, Dios! 4. A pesar de que no he jugado a Final Fantasy 4. Pues sí, tengo un gran aprecio por Cecil, por Rosa. O sea, por... ¿Cuál es el hermano? Volves. Entonces, Cain también es de... Sí, ¿no? Bueno, Cain también es de Final Fantasy 4, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. O él es del... A ver, a ver, a ver. Ya me confundí. ¿Quién es del 6 y quién es del 4? Del 5 me queda claro. Me queda perfecto que es Bart. Y bueno, pues toda la pandilla, ¿no? Pero del 4 y del 6 siempre los confundo. Krael, Krila... Creo que es... No sé, puta madre. Tengo que ver eso. Pero bueno, pues va a estar ahí. Cecil, ya sabes. Ya no nos van a dar una chingada por hacer este intro quest. Antes nos daban tickets. Antes nos daban otras cosas que valían mal la pena. Ahorita nos van a dar un pito. Bueno, a ver. Capaz que sí nos dan algo muy chingón. Y yo me lo estoy saltando. No, nos van a dar pito como siempre. Bueno, 50 de lápiz. Que es una mierda. Bueno, no es una mierda. Todo suma. Pero que no sean cabrones. Está de regreso. The Lord of the Beast. Ah, claro. Este evento choto, pete. Pero bueno, pues como quiera. Te dan tickets. Te dan este Dragon of Destiny. Que es un staff. No es cierto. Sí, es un... No, sí, es un staff. Que da 88 espíritu. No está mal. Y la posibilidad de evadir algunos ataques físicos. Ah, mira. La verdad es que no está malo. Habrá que ver. Digo, siempre que evada tu... Tu soporte o tu healer. Está bien. Defiance of Fate. The Lightning Tyrant. Un nuevo... El reto de alta dificultad. The Lightning Tyrant. Estará disponible y será agregado. We have the original engine. Three wave free party battle. Ajá. Tenemos el Nintendo original por una... Por una oleada de... Por tres, digamos. Con una party gratuita. Para hacerlo extremadamente difícil. Something... Por esto que... That would prove... Eso probó... Un... En su... Pero bueno, un reto bastante fuerte. Incluso para los jugadores más duros. Sin embargo, debido a... Problemas no previstos con su implementación. La dificultad del primer reto que se lanzó fue reducida. Uff. Ok. Ahora, con esta nueva versión, tú puedes obtener... Tú puedes dar esta batalla. Otro intento. Pero... At... The intento de máxima... Pero al... El intento de máxima dificultad diseñado por los desarrolladores. Eh, no entendí. Así que... Utiliza la mejor... Ah, o sea, todavía era un reto más cabrón. Puta madre. Si me costó un huevo. Este... We'll be quite... Esto será... ¿Qué dice? Tail... Fulsanis. ¿Qué chingados es eso? Este será... Vaya... Va a ser un reto. Es bastante duro. Así que necesitarás traer tus anunidades que tengan... Des... Per... Ah, que... Que puedan, perdón. Que puedan, eh... Hacer que el enemigo... O bueno... Eh... ¿Cómo se llama? Wic. Eh... Debilitaran... El... Resistencia elementales del enemigo y sus parámetros. Ok. Algunas fases del... Telfus... Fulsanis. O como se llame. También reaccionarán al daño elemental que hagas contra él. Así que ten cuidado con... Los elementos que utilizas. Y asegúrate... De recuperar... O curarte a ti mismo... Tantas veces como sea necesario. Ok. El deal... Powerful... Ah... Tendrá poderos ataques de fuego de rayo... De... Y de oscuridad. Así que es mejor que... Fortalezcas tus resistencias contra estos elementos. También recuerda... Not to let your... Ah... También recuerda no bajar la guardia. Mientras él esté... Realizando daño a tu party... Si esperas mucho para golpearlo. Ok. O sea... Hay que matarlo rápido. Es básicamente lo que están diciendo. Putísima la vendehuevos. Pues va a estar cabrón. O sea... Si ya de por sí me costó trabajo el otro cabrón. O sea... Sacar... En realidad sacarlos... Este accesorio... Ya lo máximo... O sea... Bueno ya tengo el máximo... Pero pues no... O sea... Si... Como explicarlo... O sea... El de las... La oleada de tres no lo he logrado. Ese es un hecho. Es el que me falta. Si es el que me falta. Ya tengo todos los... O sea... Ya tengo el de las... El de la party gratuita. O el que te daban... Ya la parte armada. Si ya lo hice. Me falta el de la oleada de tres. Y ya el de los otros. Donde puedes obtener los... El accesorio. Ya también tengo todo el accesorio. Maxeado. Órale... Pues va a estar Perrini. Luego... Enhanced... Ah... El Castle of Melficia. Perfecto. Que bueno... Porque ya lo... Me hacía falta para ciertas armas que ya saqué. Sobre todo de Super Thrustmaster. Luego... Ahora sí... Evento... Final Fantasy 4. Paladin Cecil. Palom y Porom. Y Sith. De Final Fantasy 4. Mira... Palom y Porom... Va a estar... Digo... Palom y Porom. Van a estar en... Base 5 estrellas. Me aceló hasta 7. Te garantizan... A Cecil... A los dos... Niños esos... Este... Ok... Cecil... Aparentemente es un debuffer... Buffer... Y es un tanque... Mágico. Además el diseño es muy muy bonito. El Super Thrustmaster es la Mighty Graven Blade... Que es una espada que tiene ataque 85... Espíritu 165... Espíritu más 20%... Ay cabrón... Ota... Imagínate... Está bastante duro... Su Thrustmaster es Mark of the Paladin... Que aumenta el HP en 30%... Espíritu 30%... Cuando equipes con un escudo pesado... Putísima la vende huevos... Y el espíritu en 30%... Cuando equipes una... A cabrón... A cabrón... Verga... 60% de espíritu... Nada más por equipar escudo pesado... Y armadura pesada... No mames... Está muy cabrón este Thrustmaster... Putísima la vende huevos... Que buen Thrustmaster... Bueno... Seguramente será un... Excelente mitigador de daño... Bla bla bla... Y... Palom... Y Porom... Su Super Thrustmaster es... Este Rob... Que es Sage Rob... De Final Fantasy 4... MP más 100... Magia más 70... Espíritu más 68... Y aumento la resistencia al fuego... En 70%... Wow... Que buena... Que buen Rob... Que buen ropaje... Bueno... Que buena túnica... Y su Thrustmaster es... El Prodigy of Misidia... Aumenta el MP en 20%... La magia en 50%... Y te va a rellenar... La barra de límite cada turno... Muy buen Thrustmaster... Bueno... Thrustmaster la verdad... Y si... Bueno pues... Sturborn Ox... Que es esta materia... Que va a aumentar... El HP... Y la defensa en 20%... Y va a aumentar el ataque cada turno... Que mierda de... De Thrustmaster... Así que bueno... Pues... Pues nada... Queridos hermanos... Pues... Por supuesto... Esto es... Y luego nos presentan... El evento... Que es Mount Ordeals... Dice... Juega el evento para obtener... Ah... Si claro... La unidad de 7 estrellas... De manera gratuita... White Mage Rosa... Uy... Si... Este... Evil After... Estuviera todavía... Jugando... Supongo... No lo sé... Si jugando... Les estaría feliz... De obtener esta White Mage Rosa... A él le encantaba esta unidad... Y pues... Ahora que sea base 5 estrellas... Max Abla está 7... Además gratuita... Además... Generalmente... Estas unidades... Las dos que hemos obtenido... Son bastante buenas... Sobre todo Gentiana... Eh... Pero bueno... Ahora Rosa... Nos presenta... Recuerda que esta unidad... La puedes obtener de manera gratuita... Aligo... Digo... Gratuita... Farmeando el evento... Y... Su... Tanto su Thrustmaster... Como su Super Thrustmaster... También lo puedes obtener dentro del juego... Solo por jugar... Entonces... No está nada mal... Su Super Thrustmaster... Es este accesorio... Que se llama... Rosas Earrings... El cual tiene defensa... Más 26... Espíritu 38... Y activa Rosas Earrings... El cual... Va a aumentar la barra de límite... Cada turno... Y va a aumentar la velocidad... Con la que siguen a tu barra de límite... No está mal... Hizo su Thrustmaster... Es el Elven Bow... De Final Fantasy 4... Que tiene ataque 36... Magia 98... Espíritu 140... Mp... Más 20%... Y es un arma de dos manos... No me parece nada nada malo... La materia me parece bastante mala... Y todo lo demás me parece un pito... Excepto el Flame Shield... Que te va a dar una resistencia al fuego... En 60%... La verdad es que está bastante bastante alta... Pero claro que te da... Te quita una resistencia al hielo... En 30%... De ahí en fuera... Te lo demás me parece bastante bastante pete... Vas a poder recibir... Bonus de tus unidades antiguas... Tales como... Golbes en 7 estrellas... Barbaricia... En 7 estrellas también... Bueno... En 100%... De ahí en fuera... En 100% las unidades... Base 5 estrellas... Si las tienes en 7 estrellas... Recibirás 200%... Y de ahí en fuera... Este... Rubicante... Y los otros... Que no me acuerdo como se llaman... Recibirás un 75%... Que no está nada mal... Y Kaknatso... No es cierto... Kaknatso también 75%... El único es Skarmiglione... Que te va a dar 50%... Entonces... Son muchas unidades... A la vez que ahora... Se han vuelto estos eventos de farmeo... Un poco diferentes... Sigue siendo una monserga... Porque es un chingo de farmeo... Pero al menos... Ya tienes un madral de unidades... Para farmear... O sea... En mi opinión... Se siente un poco menos... Agotador... El farmeo... Aunque en teoría... Sigue siendo lo mismo... Lo que sí es una mierda... Es que ya no nos den tickets... De invocación... Eso sí me caga los huevos... Pero en cambio... Bueno... Nos quitaron los tickets... Pero por lo menos... Nos dan una unidad buena... Base 5 estrellas... Maxeable hasta 7... Y con todas las posibilidades... De maxearla... Entonces... Bueno... No estuvo... No estuvo tan mal... Y ya de ahí en fuera... Pues me importa lo demás un pito... Así que pues nada más... Queridos hermanos... Esto es lo que está por venir... Esta próxima semana... No voy a invocar por Cecil... A pesar de que me gusta mucho... Sigo yo... Necesitando más... Un... Tanque físico... A pesar de que en realidad... Ya tengo a Galuf... En realidad no lo necesito... Pero... Quiero a Water of Light... Y Cecil... Me gusta... Sí... Si algún día lo llega a obtener... Que bueno... Pero... Yo me sigo quedando con mi Charlotte... La verdad es que... Es mi waifu... Y la waifu es la waifu... O sea... Uno se queda con sus waifus... Así que pues nada... Espero que estos avisos parroquiales... Les hayan servido de algo... Pueden ir en paz... Queridos hermanos... Están... Completamente... Avisados... Yo fui Seifer... Recuerda dejar tu like... Recuerda suscribirte... Y compartir este video... Hasta luego...